Bienvenido a Curiosidad del... y hoy toca... Sensual cantante y actriz mexicana María Fernanda Malo o Marífero Fus. María Fernanda Malo también conocida como Marífero Malo Fus nació en la ciudad de Cancún, Quintana Roo luego se traslado a la Ciudad de México. María Fernanda tiene su propia banda de rock en que ella es la vocalista principal llamada Organa. María Fernanda ya conocía de antes de Rebelda Dulce María y son amigas. Su último programa en la televisión mexicana fue Miss 15. En el año 2011 hubo una polémica en una película en la cual Maríema Crayera protagonista y un gran escándalo en California. resulta que algunas escenas de dicha película se había grabado en una secundaria en Los Ángeles y la polémica aumentó porque supuestamente un estudiante de dicha escuela y dos de su compañero asistieron al estreno de la película. La verdadera pasión de Marífero es la música. Tiene o tenía un proyecto llamado Jueves. En consiste que todos los jueves Fus interpreta covers juntos a invitado en Instagram Televisión. María Fernanda dice que Rebelde fue algo especial. María Fernanda fue parte de Grupo KIDS junto a su compañera de Rebelde Dulce María. Y dije, bueno, pues voy a hacer la prueba de foro porque además de que te pagan el llamado, no pierdo nada, ¿no? Qué padre. Pero jamás pensé que me fuera a quedar. Te estoy hablando de que fue un viernes. Voy, me pongo el uniforme, hago mi casting, que además me tocó hacerlo con Carla Cosío, la escena. Y con Tefa. Hago la escena. En ese momento yo tenía, o sea, el pelo más largo de un lado que del otro porque andaba en mi rollo también rockero. Tenía todos los piercings. O sea, traía un piercing aquí, un piercing acá, un piercing acá. Me quité todos mis piercings porque pues era una niña fresa. Hice mi casting. Me regresé al camerino. Me estoy poniendo mis piercings otra vez. Y me dicen, oye, que Pedro quiere hablar contigo. Y dije, me han de haber visto en la oficina los ejecutivos o algo y me van a regañar por traer el piercing o yo no. O sea, cualquier cosa se me ocurrió, güey, ¿no? O sea, y ya bajó Pedro. Me dijo, hola, ¿cómo estás? Oye, pues fíjate que te gustaría trabajar, ¿no? Le dije, ay, claro. Y todavía ahí pensé, bueno, me van a decir unos capítulos, hay un personaje, ¿no? Me dice, bueno, pues entonces, pues pásale a la oficina por tus capítulos. El video completo está en la descripción, gracias por acompañarnos en esta edición Curiosidade, nos vemos la próxima. Buenas noches.